¿Qué es la tecarterapia? La tecarterapia se conoce como diatermia o como transferencia de energía capacitiva y resistiva, radiofrecuencia. Para que lo entendamos de una manera un poco coloquial, pues es una corriente que al final pasa a través del tejido y que va desde el transductor que nosotros tenemos en la mano hasta esta placa. Y entonces permanentemente la corriente está pasando por el tejido biológico y nos permite y nos facilita acortar los plazos biológicos, acelerar el proceso de recuperación o como es el caso de Amanda, bajar la inflamación, hacer un efecto analgésico. No duele, o sea, notas el calor en el tendón, pero no es doloroso. Ivana ha tenido un golpe fortuito en el entrenamiento, y aquí nada, tiene una distensión del ligamento del tídeo, el tobillo derecho. Creo que ha sido en un pisotón que se me ha doblado el tobillo en una entrada. Porque al hacer este ejercicio, que es el que el ligamento se abre, ahí ha surgido una distensión y es justo el ligamento que está ahí, y ahí es donde le duele puntualmente. Entonces lo que hacemos con el masaje de traveso profundo es ahí, transversal al ligamento. Como si tú cargamos la cuerda de una guitarra. Falcón tuvo un daño, una rotura en la fascia plantar, y en ese proceso de cicatrización, pues hay una reparación que ha hecho una fibrosis, ha hecho como una especie de callo en la musculatura, en la fascia plantar. Y bueno, pues todo ese callo y toda esa zona de fibrosis es necesario flexibilizarla, es necesario hacerla un poco más elástica. Y con esta herramienta, con este gancho de Richelli, pues facilita mucho el poder trabajar la zona. ¡Suscríbete al canal!